1, 2, 3 Este beso que tiembla en tu boca y en la boca mía Tiene un dejo de amarga verdad, de dulce mentira Es licor de muerte, es un tiempo venero de vida Este beso, este beso, este beso Es infierno por seda de flores Es la gloria por seda de espinas Es risa entre llanto, es llanto entre risa este beso Es abismo muy hondo y muy negro Que una astral claridad ilumina Es el árbol que guarda en sus ramas La fruta prohibida Y cuando ella se alarga la mano Una fuerza interior la retira Este beso, este beso, este beso El árbol que guarda en sus ramas El árbol que guarda en sus ramas Es embrujamiento Pecado que brinda En el fondo un aroma muy puro De incienso y de mirra Pecado que enciende Tanto fuego que al fin purifica Este beso, este beso, este beso Este beso que fue condenando Nuestros labios eternos sequían Que nos fue poco a poco mermando La sangre y la vida Y ahora ya en el umbral de la muerte Aún le siento que vivo palpita Este beso que nunca se dieron Tu boca y la mía Este beso, este beso, este beso Este beso, este beso Este beso, este beso Es fácil, ¿no? Este beso, este beso, este beso Vosotros Este beso, este beso, este beso Este beso, 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 este beso. Pilar de Valderrama, indexistente en la historia de la literatura